Se llama y dice, el bailecito cumbia sabor, cumbia sabor El bailecito viene a tocar, el bailecito viene a tocar Para que tu lo goces que bueno esta, para que tu lo goces que bueno esta El movimiento va a comenzar, el movimiento va a comenzar Cumbiendo la cintura y los demas, comiendo todo el cuerpo de mas Baila bailaito que el meneito acaba de llegar Mueve el cuerpecito que el bailecito empieza alucinar Allá y paca, sacote y liberas, allá y paca Lo que te perderas, allá y paca, sacote y liberas, veras, veras Lo que te perderas, allá y paca, sacote y liberas Con sabor, con sabor Ahora Sacúdalo Y dice, el bailecito viene a tocar, el bailecito viene a tocar El bailecito que se alucinar, allá y paca, sacote y liberas Allá y paca, sacote y liberas, allá y paca Lo que te perderas, allá y paca, sacote y liberas, veras, veras Lo que te perderas y no bailas, sacote y liberas Ahora Ay 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 Tepate Porque unas están trabajando, ya andan de gira Otras se fueron de vacaciones Las mandamos de vacaciones hasta Cancún Que bárbaro, que bárbaro Pero le mandamos saludos Pero Kocky Kocky lo va a hacer como la Primo Muevelo, que muevelo, que muevelo Que toca Kocky Garabita, garabita, garabita Salomar Candela Tropical Tardes Tropical Siento que ahora sí me quemo Hola Primo, hola Primo Baila un poquito, que bailecito, que se alucinar Baila un poquito, que bailecito, que se alucinar Pa' allá y pa' acá, saco de liberar Pa' allá y pa' acá, lo que te perderá Pa' allá y pa' acá, saco de liberar Pa' allá y pa' acá, saco de liberar Pa' allá y pa' acá, saco de liberar Pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá, saco de liberar Pa' allá y pa' acá y pa' allá y pa' acá ¡Suscríbete al canal! Gracias.